...decirlo también esto, pero gana un presidente del Consejo con experiencia, con aplomo y con mucha capacidad. Fabián Rudolf, felicitaciones, mucha alegría, lo vemos en su rostro, pero también firmeza en el momento de decir cómo se va a trabajar. Bueno, gracias Fabián. Sí, obviamente, momento de emoción, momento de alegría. Esto empieza a ser la culminación de todo un proceso que arrancó con la campaña primero, con el respaldo enorme que nos dio la población del Bolsón el 5 de mayo, particularmente al Intendente. Y como le dije al Intendente, nosotros vamos a estar acá para seguir acompañando el proyecto que está transformando y para siempre la realidad de nuestro querido pueblo. Bueno, los nervios de la primera sesión, esta que fue la preparatoria, ya van pasando, ahora más tranquilo y empezando a pensar lo que viene para el 4, el 10 y ya después a partir de enero del 2020. Sí, el 4 tenemos la última sesión del Consejo saliente, el 10 tenemos el juramento de los concejales del Intendente y ya el 11 empezamos a trabajar con la audiencia pública para la primera sesión oficial nuestra, que creo que va a ser el 13 de diciembre con el tratamiento del presupuesto. Bueno, así empezaron, livianito, para no perder el timing. Arrancamos con un chiquitaje. Bueno, pero nada, ya hoy en la preparatoria un no, un voto negativo, una vicepresidencia, ¿cómo le cayó el voto de Rosa? No, en realidad ya lo veíamos venir porque la concejal Monsalve, en base a sus fundamentos que no compartimos, consideraba que ella tenía que ser la vicepresidenta segunda del cuerpo legislativo, pero bueno, la decisión del cuerpo en su conjunto decidió por mayoría otra situación, pero nada, es la regla de la democracia, es así. Luego las presidencias de cada una de las áreas, ¿se va a debatir internamente cómo se va a hacer? Sí, lo estamos trabajando en el reglamento interno, que el reglamento es uno de los que va a ser sometido a votación para la próxima sesión del 13, y obviamente ahí vamos a trabajar lo que son las comisiones de trabajo del Consejo Deliberante. Bueno, mucho trabajo el que se viene, pero mucho también el que ha quedado atrás, regularizando tierras, situaciones, juicios que tenía el municipio, incumplimientos, estos cinco años de balances no presentados, ¿es un alivio venir al Consejo? Si nos retrotraemos cuatro años atrás con esas situaciones, la verdad que ahora está todo encaminado, es como se lo manifesté a Adriana, que ha dejado la barra realmente alta, pero bueno, eso nos permite focalizarnos en otras cuestiones que por ahí han quedado pendientes, como yo lo planteaba, un nuevo código de planeamiento, estamos trabajando con el código del año 76, un código de comercio, atacar fuertemente todo lo que es la cuestión ambiental, hay que rever la tarifaria y la fiscal, tenemos trabajo para ser importante. Fijar el rumbo de este crecimiento para un nuevo bolsón que están haciendo. Por supuesto, por supuesto, a esto hay que seguir transformándolo, ya lo iniciamos en el 2015 y hay que redoblar. Felicitaciones nuevamente. Muchísimas gracias. La palabra del nuevo presidente...